Dejó seguir la jugada el árbitro. Fernando Llorente, error de Llorente, se la lleva Poño, en cara a Poño, se mete en el área y va Poño. Ha salvado Naucet el rebote. Gol. Masutia, portería vacía, a placer. Acaba marcando el primero del partido, ahí lo ven. Despeja Naucet, golpea la pelota. Arteaga. El centro desde la derecha, que pone el control, ahí va Gato, puede poner el centro. El centro de Gato, puede haber penalti por mano y hay penalti. Hay penalti, así lo acaba de indicar el colegiado, instancias de Liniere. En el brazo en el que David García porta y lleva. Da lo que llega el árbitro hacia la pelota, Gato, el golpeo. Gol. El combinatorio, el Sabadell, en la nueva crevo alta. Sabadell llega a la posición de Castillo. Con el centro, con la diestra, Castillo, el remate. ¡Al palo! Y ahí ve la acción repetida. El equipo de Salamero, recuperación de la Unión Deportiva. Las palmas y ojo porque está solo Toni Lau, ¿eh? Es un 3 para 1. Ahí va el envío de Mayer, pelota para Tato. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Gracias.